La verdad que contento, llegó el día, uno estaba ansioso, más allá de las cuestiones extra futbolísticas, se hizo largo el mes, pero bueno, ya contento de estar a disposición del cuerpo técnico y entrenando con el plantel. ¿Y con qué expectativas, Abel, en este inicio de trabajo para vos con tus compañeros? Con muchas, obvio, muchas expectativas, muchas ganas, mucho entusiasmo, creo que los objetivos están claros, no he tenido la posibilidad todavía de hablar de esas cuestiones, pero creo que realmente el club y el plantel apuntan a un objetivo que ya todos saben, así que trabajaremos en base a eso y buscaremos llegar de la mejor forma al primer partido. Ya rápidamente empezaste con los trabajos con pelota, esto más que ha estado trabajando con el profe Gentile, cómo estás en lo físico y cómo te sentiste hoy en este primer entrenamiento, ¿no? Bien, sí, sí, físicamente traté de no perder nada de la mano del profe, haciéndolo por mi cuenta y poniendo toda la predisposición, obviamente, porque solo nunca se hace fácil, pero la verdad que en ese sentido no he perdido absolutamente nada y por eso mismo pude integrarme integrarme a los trabajos con pelota ya hoy y buscando empezar a estar fino con la pelota e integrarme lo más rápido posible a los compañeros. Recién, Abel, nos decías esto de los objetivos, ¿no?, que están claros, la institución, en cuanto al, por ahí, al plantel o lo que pudiste ver esta mañana cuando llegaste y te viste en el vestuario a los intérpretes o a los compañeros que tenés al lado, ¿cómo lo vas viendo en cuanto a esto, no?, en cuanto al objetivo que tienen por delante y a lo que buscarán en este campeonato? Bien, obviamente que sería apresurado hablar hoy, uno hasta cuesta aprenderse los nombres, lleva unos días, por eso uno respeta y conoce cómo es esta situación de la adaptación, de ir acomodándose a los compañeros, pero con el correr de los días, imagino yo que la charla va a ser la misma de todos los días, tratando ya de focalizar de acá a un año lo que todos vamos a querer para Atlético y en base a eso pelear y luchar todos los días para lograrlo. Abel, el primer objetivo es el 15 de julio, dentro de un par de semanas por Copa Santa Fe, ¿vas a estar a disposición? ¿Es la idea? ¿Estar para ese encuentro si el técnico te necesita? Sí, sí, claro, obviamente, ya me considero a disposición hoy, que es el primer día, así que de acá al 15 seguramente estemos todos mucho mejor, yo inclusive, entonces sigo obviamente a disposición de lo que venga y de lo que surja y creo que estoy preparado para hacerlo. Recién decías, Abel, en una palabra muy importante, el tema de la adaptación, ¿cómo es la adaptación en un lugar donde por ahí ya lo conoces a los que tenés al lado, a los utileros, a las personas que están también en el fútbol de abajo, en el fútbol de infantiles? ¿Cómo es llegar a una, me imagino que debe ser un poco distinto, llegar a un lugar donde por ahí tenés tantos conocidos, me imagino que eso también ayuda a la adaptación, ¿no? Sí, obviamente tener gente conocida tanto dentro como fuera de la cancha hace que para uno sea un poco más fácil, es un poquito más accesible, digamos, pero no deja de ser importante y creo que la parte, digo yo que más importante para conocer es a los compañeros y bueno, compañeros conozco dos o tres, así que ahí apuntaremos a buscar conocer a cada uno, tratar de intentar ver lo más rápido posible cómo se desempeña cada uno en su puesto y en base a eso, como te decía antes, mejorar día a día, trabajar con sacrificio y plantear los objetivos, los primeros partidos como es el del 15 y de ahí en adelante buscar la mejor forma. A ver, bueno, tampoco va pasando el Mundial, ya para nosotros se ha terminado, ¿cómo está viendo el armado de los otros planteles? No hay mucha información, es verdad, pero te pregunto esto pensando en qué torneo se va a venir, ¿no? Imagino que será igual de parejo que el año pasado, sí tengo entendido que mucho movimiento no hay, pero los clubes de ahora en adelante buscarán reforzarse de la mejor manera, algunos no tanto porque no tienen muchos objetivos por delante, teniendo en cuenta los equipos que iban a jugarse la permanencia en la divisional, no tienen ninguna obligación, entonces eso va a hacer que varios equipos estén planchados a la hora de incorporar jugadores, pero a nosotros no nos tiene que importar mucho eso, creo yo que como equipo y como institución debemos mirar y apuntar más arriba, así que por lo que veo y por lo que vi hoy en el entrenamiento tenemos un gran plantel lleno de juveniles que son muy rápidos, que están muy bien físicamente y creo que eso debemos sacarle provecho lo más posible. Muy bien, muy bien.